El 23 de octubre de 1730, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, se funda la ciudad de Paraná, más tarde, capital de Entre Ríos. El 23 de octubre de 1900, se filma el primer noticiero argentino con motivo de la visita del presidente del Brasil, Campos Sales. El 23 de octubre de 1923, en Luján, provincia de Buenos Aires, se inaugura el Museo Colonial e Histórico. El 23 de octubre de 1947, Bernardo Hussey recibe el Premio Nobel de Medicina. El 23 de octubre de 1951, nace en Buenos Aires, Charlie García. En una escuela del barrio de Caballito, conoce a Nito Mestre y juntos forman Sui Generis. Posteriormente, y antes de su carrera como solista, integró los grupos La Máquina de Hacer Pájaros y Ser un Girán. El 23 de octubre de 1958, en el cine Ambassador, se estrena El Jefe, película de Fernando Ayala, con Alberto de Mendoza, Oreste Escabilia y Leonardo Fabio. La Máquina de Hacer Pájaros y Ser un Girán.